Aquí mismo nos pueden ver al Honor X8B y hoy vamos a aprender algunos tips, algunos trucos que estoy seguro que te van a interesar y algunos o muchos de ellos no conocías. Así que si quieres saber de qué se trata, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y como pueden ver, aquí tengo al Honor X8B y vamos a empezar rápidamente con estos tips y trucos para este dispositivo que tiene la isla dinámica. Muy bien, para este primer truco lo que vamos a hacer es ir aquí a las configuraciones. Este truco te va a encantar, estoy seguro. Y vamos a ir a la opción donde dice Seguridad a secas, porque aquí arriba puedes ver que dice Seguridad y Emergencia, pero nos va a ocupar esta opción que dice Seguridad. Vamos a deslizar todo hacia abajo y vamos a ir a la opción que dice Más ajustes. En esta opción vamos a ingresar y vamos a ir a la última opción también donde dice Pantalla Fija. Es esta opción la que nosotros vamos a utilizar. Dice Pantalla Fija nuevamente y aquí nosotros lo vamos a habilitar. Listo, eso es todo. ¿Para qué nos sirve, chicos, esta opción? Y es que si nosotros prestamos nuestro dispositivo a alguna persona y nos dice Quiero buscar algo en la web y termina revisando nuestros chats de WhatsApp, esta opción nos va a ayudar bastante. Y es que podemos habilitar una opción que se llama Pantalla Fija. Y es que cuando vamos a la multitarea, por ejemplo aquí, nos va a aparecer una nueva opción en la parte inferior. Es este pin que ustedes lo pueden ver. Y cuando nosotros hacemos Tab en este pin, nos aparece esta opción que dice Pantalla Fija. Le damos en Aceptar y de esa manera nadie va a poder salir de la pantalla o de la aplicación en la que le hemos dejado. Y sirve para cualquier aplicación. Para TikTok, para Instagram, para los ajustes, para Google Chrome, en cualquier opción. Eso significa que se van a quedar en esa opción y ya no van a ir a buscar nuestros chats de WhatsApp o nuestra galería u otra red social. Para salir de esta opción es bastante sencillo, pero antes quiero mostrarte que incluso si bloqueas y desbloqueas la pantalla, va a quedar siempre en la misma aplicación. Para salir, solamente haces doble Tab hacia arriba o doble desliza hacia arriba y el teléfono se bloquea completamente. Luego, para desbloquearlo, tienes que utilizar tu huella o tu clave de celular. Luego ya podrás salir a cualquier aplicación. Te va a encantar. Vamos con este segundo truco y es que el teléfono, incluso con la pantalla de bloqueo, nos da algunos accesos directos bastante interesantes. Si deslizamos desde abajo hacia arriba, nos va a aparecer este nuevo menú con cuatro opciones. Por ejemplo, aquí tienes la linterna y como puedes darte cuenta, la linterna se activa incluso con la pantalla de bloqueo estable. Ahí puedes ver que ya lo apagué y tienes más opciones como un temporizador, la linterna, una calculadora, que te va a funcionar incluso con el teléfono bloqueado y no se va a ver tu historial de cuentas o acciones que has hecho en la calculadora de ninguna manera. También tienes un grabador de voz, etc. Puedes utilizarlo con el teléfono incluso bloqueado. Otra de las opciones que suelo activar o en este caso desactivar en los teléfonos de Honor es ir aquí en las configuraciones y vamos a la opción donde dice más conexiones dentro de las opciones de redes inalámbricas. Ingreso aquí donde dice más conexiones y voy a buscar la opción que dice impresión. Por lo general, viene siempre activado. Lo que te recomiendo es que lo des en desactivar ya que está constantemente buscando impresoras inalámbricas. Así que lo desactivas y listo. Te evitas una función en segundo plano y por ende puedes ahorrar algo más de batería. Otra de las cosas bastante interesantes que debes de hacer en tu teléfono de Honor es aquí en el centro de control. Vas a la opción de Wi-Fi que estás utilizando y lo mantienes presionado. Aquí te va a llevar a una opción donde dice más ajustes dentro de la configuración de Wi-Fi. Ingresamos y los teléfonos de Honor tienen una opción que dice Wi-Fi más. Por lo general viene desactivado pero te recomiendo que lo actives para que nunca más te falle el Wi-Fi. De esta manera, el teléfono de manera inteligente va a intercambiar entre las redes de Wi-Fi que tienen mayor velocidad de internet o incluso entre tus datos móviles y tu Wi-Fi. Sobre todo si a ti te gusta el gaming o estás en algún juego, esta opción va a permitir que nunca tu juego se cuelgue que sea la G o que tenga latencia. Así que activarlo. Esta opción también te va a gustar y es bastante interesante. Y es que deslizando tu teléfono de Honor desde un costado, vas a ver que tienes algunos accesos directos que por cierto son 100% editables. Vas aquí a la opción donde dice más y te va a aparecer ahora esta opción que dice editar. Vas aquí y tú puedes editar qué opción quieres que vaya primero o incluso puedes jalar alguna de estas de por aquí dándole en más y reordenándolas de manera que a ti te guste. Luego una vez que ya terminas de organizar todas tus aplicaciones, solamente tienes que darle tap en listo. ¿Y para qué te puede servir esta opción que ahora ya está reeditada de la manera como a ti te gusta? Y es que puedes tener una opción de accesos directos de esta manera. Solo mantienes presionado allí, sueltas cuando ya la aplicación se abre y si das un tap, la aplicación se va a abrir en ventana flotante. Aquí tengo que dar siguiente, 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 aceptar. Como lo puedes ver allí, vamos a hacerlo nuevamente. Si yo deslizo y hago un tap, la aplicación se abre en ventana flotante. Voy a salir de por aquí, pero si yo mantengo presionada la aplicación, como tú puedes ver, y deslizo hacia el centro, la aplicación se abre en ventana completa, de esa manera. Ahora, algo bastante interesante es que si tú mantienes presionada una aplicación y lo abres en ventana completa, puedes hacer incluso algo más, que vas a utilizar otra aplicación, lo mantienes presionada y lo llevas aquí al menú de trabajo y lo puedes abrir en ventana dividida, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. De esa manera, vas a poder trabajar con dos aplicaciones al mismo tiempo. Y aquí, en estas tres líneas que se logran ver de manera pequeña, puedes redimensionar la ventana, si quieres la de arriba un poco más grande o si quieres la de abajo un poco más grande. O en el caso mío, lo dejaré mitad y mitad. Ahora, algo bastante interesante es que si tú sales y cuando regresas a la multitarea, vas a poder abrir las dos aplicaciones al mismo tiempo. Bastante interesante, ¿verdad? Y antes de seguir con estos trucos, si no conocías algunos de ellos, te recomiendo darle un manito arriba y dejarme un comentario para que me motive a crear más videos así de útiles para ti. Esta opción también te va a gustar ya que cuando tienes el teléfono bloqueado y te llegan mensajes, por lo general aparecen los mensajes aquí y todo mundo lo puede leer. Ahora, ha sido esta configuración, estoy seguro que te va a ayudar bastante cuando vas a las configuraciones o ajustes y a la opción donde dice notificaciones y barra de estado. Ingresamos allí y vamos a habilitar o deshabilitar esta opción, la que dice ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. La que dice ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Por lo general viene desactivado, pero lo que nosotros vamos a hacer es activarlo. De esa manera, chicos, cuando te llegue el mensaje te va a aparecer un mensaje de WhatsApp, pero no te va a aparecer qué es lo que dice el mensaje. De esa manera, nadie con tu teléfono bloqueado podrá leer tus mensajes de tus redes sociales favoritas. Una de las cosas que tienen los teléfonos de Honor es una línea en la parte inferior de algunas aplicaciones, como es en este caso de la aplicación de llamadas. Y es que esas aplicaciones que tienen una línea en la parte inferior te van a permitir hacer algunas cosas, como por ejemplo si tú deslizas hacia arriba te va a abrir un nuevo menú. ¿Te has dado cuenta? Deslizo hacia arriba y me aparece este nuevo menú. En este caso de contactos favoritos. Aquí tú puedes agregar contactos favoritos y vas a tener un acceso directo con tus llamadas más frecuentes. Por ejemplo, de tu crush, de tu crush 2 o de tu crush 3. Así que ve a activarlo y mira qué aplicaciones de sistema tienen estos accesos directos que te van a permitir poder organizar tu teléfono de la mejor manera. Para este último truco o configuración vamos a modificar la opción de la batería que por lo general no nos aparece cuánto de porcentaje va. No entiendo por qué, pero Honor no nos permite tener eso de manera por defecto. Pero lo podemos activar de una manera bastante fácil yendo a los ajustes. Vamos a la opción donde dice aquí batería, ingresamos y solamente tenemos que activar esta opción donde dice porcentaje de batería, por lo general aparece en Nuevo Austral y escoger la de nuestra preferencia. En el caso mío utilizo siempre la que dice dentro para que no me ocupe más espacio en la parte superior de notificaciones. Ahí ustedes pueden ver la batería está en 90% y aparece el porcentaje dentro del icono de la batería. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado porque el siguiente video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás. No olvides dejarme un comentario y nos vemos la próxima. Recuerda, este es Fierce Valak. Chao, chao.